Muy buenas mis queridos mortales, aquí les habla que trasto, este es un nuevo video, esta vez en una video de reacción El resto no haremos el capítulo número 165 de Black Clover Como les dije en el capítulo creo que 162 o 162, no me acuerdo en cual fue Yo no reacciono a los capítulos que considero un poquito aburridos Que fue el 164 que me pareció relevante Con excepción de lo que había explicado antes sobre el cruz de gracia, el círculo de ser mágico Que iban a ser que necesitaban tanto a William como a Yami Pero bueno, este capítulo si se ve que es entretenido ya que es el 9L contra Banika Y va a aparecer un personaje que vimos en el adelantón del capítulo anterior Que es el que sale en el opening, si me acuerdo les pongo esa cena Así que bueno, recuerden dejarlo y suscribirse y comencemos con la reacción Aquí está el árbol de Clippot, era lo que se necesitaba Aquí necesitaba a William y a Yami Mira, es que el resumen es útil para algo Y bueno, y ahí saltamos el reino de corazón que creo que vimos Charme contra la de cabello largo O sea, aquí está Saben, está bueno que aparecen de que las magias que utilizan los del reino épico Normalmente son magias que potencian el cuerpo Porque si se quedaron en el cabello, magia de uñas Y no me acuerdo que más había, pero Al de contra que se enfrentó Luke Era fortalecer el cuerpo El de Dante Es grave, ¿verdad? Pero menciona que tiene otra magia que no me acuerdo cuál Pero la de Xeno es magia de huesos Ven que todas están potenciando en sí el cuerpo Madre, aquí estamos en el reino épica A ver, esta es la parte del adelanto donde aparece cierto hombre O mujer Todas son los típicos guardias ahí Que a nadie le interesa Nadie, ha infiltrado mis pies del trébol Es un rumor que hay dentro del castillo Me mejor que también fuera el castillo Estarán un rumor, perdón Oye, ya aparece justo el link con una capa Aquí está el Killy Cross Tattoo O sea, no sé cómo se pronuncia Esa sonrisita que tiene, que me carga El crack Entonces miren, esa es el espía Y desapareció Y se lo llevó Se lo supo Y volvió a aparecer O sea, como ya se fijaron Usa magia de sombra Y mira, aquí se viene creo que la parte más importante Es de los toros negros Cruzada de agua, página 165 Se llama este capítulo Estamos ya en Nuele Mimosa La que se ve fondo, Loro Pichica No, Loro Pichica no, Manica Las fotos acaban de pasar Loro Pichica Está el espíritu guardián del agua La waifu Manica Y no la he ahí con un reconocimiento personal No, te he sentido, mató a la madre Pero Los vecinos de su mamá F en el chat ¿Por qué no le daban a su hoof eight ¿Por qué tierra propuso a вечero Por qué cuando tranquilo Ya a futuro Madica es una psicópata Extrisa Guillermo Y que se ve Mira, cómo ha estado Garza Ah no, el mismo ¿Adónde Australia Atómica Ah, miren, esto usa magia de lengua, como les decía, que realiza magia que favorece a su cuerpo Más aquí está con los ropes chicas, digo, con Vanica, me confundo siempre, el nombre no para una persona Y bueno, como vimos, la magia les impide morir la de Banika, morir la de Megiko, la de una de las dos Aquí está el de la magia de uñas El final es el chistecito Como se fijan, todos estaban volviendo a levantarse Poder del amor Poder de hacer la magia del cabello Esta gente inútil Ya está revelando que hasta que no venzan en sigue a Banika, no me equivoco el nombre, van a seguir reviviendo... osea son inmortales Deben derrotar a primera bonita Esta loropifica su forma de reina Pero es guapa Aquí creo que se viene un power-off Ah, no L Pero bueno, de las que siempre La transformación que está pasando es la de Valkyria A ver, la magia van a indicar a la de sangre No lo quería decir por si me equivoco Pero esa era la que yo estaba pensando Que también, como se fijan, es potenciación del cuerpo Aquí la Rui 34 Cuando lo vimos en el manga también Se vinieron las memes sobre eso Que asco La rana O sea, falta un personaje por ahí que no ha salido en esta batalla La magia van a indicar a la de sangre y la de demonio melicóla es la de revivir La magia van a indicar a la de sangre y la de sangre Bueno, ahí está Nero Así las estrategias de Loropechica funcionan algo No, no hay nada más No hay nada más Demasiado, ya se divirtió Dante, por ahora, sigue a lo suyo No ha cumplido su trabajo todavía Una pechonalidad que me carga el espíritu de agua Dejeme Dejeme O sea, dejeme 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 Lo que pasa He,Like Estoy segura Déjeme Acabo Bine El Sublime Y que estaba andando por la magia oscuridad y la del árbol, pero... Super che, a gusto que tengan todos los recuerdos de información y todo lo que hayan aprendido sus antecesores ¡Gracias! 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 La menuda mágica le están usando a Danica Jeje, no está el agua que hay Y Banika, Nishimoka No es cierto porque no hay luego como usar la magia de agua Reducir la de Banika y potenciar la de Noele Se viene Power Up Creo que es la escena del opening Noele en su forma sirena Super guapa Tierra no la censuro Le pasen por su traje completa Un nuevo pecho Como que se inyecta agua en cada transformación. Van de atravesarla completa y ella como si nada. Vale, que ella acaba de liberar el 50%. Están quedando bien en el pecho no hay. Me distrae de la batalla. Están quedando bien en el pecho no hay. Me distrae de la batalla. Están quedando bien en el pecho. Obvio que sí. Bueno, que piensa también en sus hermanos. 52%, cada vez aumentando un 1%. Están quedando bien en el pecho. ¿Lo que nos ayudan a hacer? ¿De qué nos ayuda a hacer los workbooks? No me interesa que yo, porque mi vida también no tiene que ser una de las cosas. Pero siempre, no quieren ir. No, no, no! Chu per, re, re... La palabra la primera vez que la leo Cuando tenemos el corso a la lengua, ya está Ustedes están a perder como irse a perder Pues ya perdieron Pero ahora lo único que han perdido es... vamos a hacer Dorado contra Senna porque ahora sigue la batalla de tanto Dante como Yami y los demás y no hemos visto el clima todavía ¿cómo estás? ¿bien, prima? ¿aló? ¿bien, prima? ¿sí? esa noidad es como una daga estamos viendo texto el texto, mucho texto pero todo esto es muy importante así que siempre deben prestar atención porque cuando la gente piensa que si están haciendo texto es aburrido, pero no, si no, ¿cómo te vas a enterar de lo que está ocurriendo? esta parte destroza el corazón un poquito muy preocupante vamos a apreciarla, vayamos a quedarnos callos un momento ¡muy bien! ¡es que significa que no hay un monstruo! ¡CE&D! ¡ES! ¡e esa dirección! ¡acúe! ¡es que no hay un monstruo! ¡es amoroso! La cara ya escuchando. La cara de la ropa. Acabo de tropezar de desamparancia Y el power out a mi musa, ¿pa' cuándo? Ya pues 65%, 76%, 77% Ahora vamos a ver su transformación Ella solamente puede usar el 70% Y llegó el que faltaba Cuando la que faltaba Prisión perfecta, entonces se acabó ya Entonces batalla número 2, en realidad sería la tercera Por ahora, la gana, el grupo de Loro Pechica Y bueno, eso fue todo por hoy Si no pueden dejar su like y suscribirse Hoy mismo voy a grabar Chingueki no Kyojin capítulo 10 Creo que era, no, el 11 Lo que salió anteayer Y bueno, si quieren se pueden pasar por ahí también Como para que se enteren que lo subí Deben estar suscritos y activar la campanita Y bueno, yo aquí me despido